Hola chicas, buenas tardes. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo crear un ticket. Como ustedes saben chicas, la muchacha que las inscribió, yo, su líder, el chat y todo eso, estamos aquí para ayudarles, darles información del negocio y ayudarles a cerrar ventas. Pero hay unas cosas técnicas que no podemos controlar y en cosas que no les podemos ayudar porque son técnicas. Así que a veces cuando yo tengo preguntas o necesito ayuda en algo, yo lo que hago es que realizo un ticket en mi eSuite, se van hacia arriba donde dice soporte y tiene esta opción de aquí, le hago clic a donde dice crear entrada, escojo la categoría que pienso de que se trata lo que quiero hablar con alguien que tenga así como que más conocimiento. de ponerlo lo más cercano a lo que se refiere posible. Escogen la categoría y después le pongo así como que un título aquí arriba y después abajo en el mensaje escribo exactamente qué es lo que quiero informarme, cosas técnicas. Por ejemplo, si no recibieron sus 100 dólares de crédito después de adquirir sus 4 clientes, ahí lo van a poner. No sé por qué no recibí, me pueden decir por favor por qué no recibí mis 100 dólares de crédito, ya inscribí mis 4 clientes. Ahí es donde pueden poner eso porque nosotros como distribuidores no podemos dar esa información porque no sabemos por qué no les dieron el punto ya que eso es algo técnico de eSuite. Así es como ustedes pueden crear un ticket, chicas. Yo utilizo esto bastante cuando no sé la información de algo.